Aquí voy a cozar unas papas porque yo voy a hacer unos taquitos de papas para acompañar el pozole verde que va a hacer mi hermana. Entonces aquí vamos a cocer las papitas. Ya se cocieron las papitas, ya las pelé, pues ahora vamos a molerlas un poco para preparar nuestros taquitos. Y así es como se muele la papita, nada de que ande buscando. Es decir, hermana, ponte lista, mira, con un vaso, así se aplasta la papa. Me gusta como aplastas. Yo aplasto todo bien rápido. ¿Voy, cuñado? Dele, bueno, me gusta. Me gusta, me gusta. Aquí mi hermana me está ayudando a preparar la papa. Le vamos a poner hoy dos chiles guajillos y tres dientes de ajo para que agarre un color bien bonito la papa, hermano. Y sal. Y sal al gusto. Síganos para más recetas de papas. Aquí le vamos a poner también un poquito de queso rallado y con eso le quedan bien deliciosos los taquitos de papas. Le da muy buen sabor. Que ya había llegado mi hermano y su familia y nosotros todavía no preparábamos la comida y no. Y por fin llegó mi ayudante que me ayuda a hacer los taquitos. ¿Qué es eso? Que todo el día andaba ella y Alejandra en la calle y no han venido a ayudarle. En la calle no, tía. Abrazando árboles. Oh, abrazando árboles. Conectando con la tierra. Y vamos a terminar rápido con muchas ayudas. Para que no digan que no hago nada. Ángale. ¿Víralas? Ahorita les va a faltar dorarlos. Ahora sí, se llegó la hora de dorar los taquitos. Vamos a ver si es cierto que con la harina no se tira. Ahí va. Pues ya aquí está el público esperando los tacos. Sí, los dos tacos. Ahí está el primo. El taco duro y el tabecito están esperando. ¿Cuál quieres, Jaime? El duro. ¿Verdad que quieres el duro? El duro. ¿Cómo quedaron mis tacos? Nada, cierro los ojos de lo buenos que están. Más buenos que los que estás preparándote. ¿Tienen queso? ¿Tienen queso? Ah, la madre. Pero es que son bocas. No, no, no están tan ricos. ¿Verdad que están más buenos que los tíos? No, los míos son sabecitos. Estos son duros. Pana ya viene por su plato de pozole. ¡Qué obo, qué obo! Mira nomás, qué delicia. Y me acabé de arreglar primero a comer su costillita. Mira nomás. Ay, échale pata, hermana. La pata es la mejor. Ahí está. Mira nomás. ¿Dónde está la pata? Ay, no, hermana. Ese hueso no. Mejor hueso no. Hueso no. Ya se nos nubló la cámara. Ay, no puedo. Hermana, cómete algo. Mira nomás. Mi dieta del día de hoy. Mis taquitos. ¿De cuál salsa le pondré? Pues, tú échale de todas las que hay. A mí se me antoja la salsita verde. A ver, échale. Mira nomás. Y luego que su cremita. Ay, qué obo, qué obo. Échale bastante, hermano. Ay, Dios, auxilio. Y luego, mira, le pones un poquito de la roja. Por eso nos hemos estado creando. Échale, hermana, ya. Come. Se me cae y nos salió allá.